¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada sábado, vamos a abrir cajas, en este caso en Kidrop. Y hoy, atención, vamos a hacer el contrato más caro de la página. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! ¡Y ya estamos dentro de la página! ¡Vamos a empezar a abrir cajas! Pero antes, como siempre, os enseño cómo depositar. En la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página. Y además, si utilizáis el código BLACK, atención, porque tenéis cuatro pedazos de sorteos. El primero, para depositantes de dos dólares. Son tres dagas, que es una auténtica barbaridad. Para los de cinco dólares, una daga, un good knife y un lacántico de fuego valorada en cuatrocientos dólares. Oye, ¿depositáis 10 dólares? Tenéis dos guantes de la nueva caja. Y si depositáis 30 dólares o más, atención, una Dragon Lore. Además de otras skins muy, muy guapas. ¿Cómo se deposita BLACK utilizando tu código? En los Keepaways. Simplemente, pues clicamos a uno cualquiera. Necesito cinco dólares, ¿ok? Añade fondos y se te pone automáticamente el código BLACK, que además te da un 10% extra. Formas de depósito. Skins, tarjeta, cripto, Paypal, G2A, KingWin. Tenéis un montonazo. Chicos y chicas, se viene hoy una locura. Vamos a hacer varios contratos. Contratos de mucho dinero. Contratos que es el tope que te deja la página. Por lo tanto, necesitamos skins caras. Y por lo tanto, hoy voy a abrir cajas que son bastante caras buscando skins increíbles. Así que, ¡vamos al lío! Empezamos con la de los Oscars, que últimamente me va bastante, bastante bien. De hecho, fijaros, chicos y chicas, solo en una hemos perdido dinero. Sensacional. Vamos a por la segunda de las Academy Awards. Yo creo que esta es la mejor, sin lugar a dudas, hasta que nos ha metido la estampada. Al menos nos ha dado 2.000 Oscars, que os recuerdo. Vais a Academy Awards, vais a cartas y los canjeáis por skins totalmente gratuitos. 227. Vale, voy a vender esta, que no me interesa. Y última apertura de los Academy Awards. Por favor, pórtate bien. La Asimov nos ha salvado bastante de la estampada, ¿eh? Como veis, esta apertura, si no llegase por este igual, nos hubiera salido bastante caras. Pero hemos ganado dinero. Estoy feliz. Ah, vale. Vamos a abrir un poquito de esta caja. Como sabéis, es skins locas o putísima mierda. Eh, vamos a abrirla hasta que sal... No entraba... No, esto no entraba entre mis planes. ¿Qué está pasando últimamente? Me ha salido la cuarta skin más cara de la caja. La puta Wild Lotus. Pero es que no puedo ponerla en el contrato porque hay un límite. ¡Hostia, puta! ¡Hostias! Vale. Ya he ganado dinero. Ya me la pela. Ok. Ahora, que salga lo que Dios quiera. Vamos al lío. Eh, aquí hemos palmado mazo, ¿no? ¡Hostias! Hemos palmado 200 pavos. Mira, ya la página... Claro, ha dicho, te da la Wild Lotus. Pues ahora te vas a llevar unas ricas estampadas. Por favor, que me toque... Vale, el Oni Taiji está bien. Esto está bien. ¿Cómo está hoy la puta página? Vamos a darle caña. Que siga esto, eh. Ok. Estampada. No nos vamos a engañar. El caso es que quiero abrir... Vale, vamos a hacer una cosa. Voy a vender la Oni Taiji. Y... Vamos a abrir... La fila de cajas que nos puede dar putas barbaridades. Hoy es el día. ¿Oleís eso? Aparte de un constipado... Puede ser el mejor día de la historia en Kidro. Después de la semana pasada que me llevé... Bueno, aquí otra mierda me voy a llevar. Esto que son... ¿100 dólares? 78. Bueno, en fin. Acaba de perder 100 pavos. Después de la semana pasada que fue absurdamente mala, chicos. Esta semana, hoy, tiene pinta de que la cosa está suculenta. Estoy palmando bastante. He palmado aquí 50 también. Como digo, son cajas de mucho riesgo, pero que nos pueden dar mucha recompensa. 118 dólares. Venga, va. Vale, aquí confirma. Estos son 50 pavos. No quiero ni ver el precio. No quiero ni ver el precio. Eso es poco. Vale, la lore. La caja más cara de la página. Por favor. Es poco. Es menos de 400 pavos. 100%. 278. La estamos liando en esta última apertura, eh. Venga, 236 dólares. Si es que he venido calentado y me están dando por todos lados. 98 dólares. Y vamos a abrir la última caja. Si no me equivoco, tenemos dinero. 315, ¿vale? Por favor, eh. Creo que perdemos, tío. Es que nos ha dado una puta guay, Lotus. Normal que nos estampemos. Ahora es normal. Vale, chicos. Se viene la gozadera. Vamos a hacer contratos de 1.000 dólares, que es el máximo que te permite la página. Vamos a empezar con el primero. Ya os adelanto una cosa. ¿Cuánto tengo? 995, ¿vale? No tengo skins de céntimos, no. Vale. Os adelanto una cosa. Esto es muchísimo riesgo porque te puede dar 200 dólares o 3.600. Cuando he hecho estos contratos, que alguno he hecho fuera de cámara, me ha solido dar 1.200 pavos así, pero hubo una vez que me metí la estampada de mi vida. Vamos a ver cómo acabamos. 3, 2. Aquí tengo que seleccionar un artículo más. Ah. Vale. Disculpad. No puedo. ¿Cuánto tengo que poner? 273. Perdonad, perdonad. Me he calentado. Vale. 998. 3, 2, 1. Vale, 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 vale. Esto hoy ya está saliendo un muy buen día. Es que hemos empezado con 2.000 pavos, ¿no? Vosotros vais la... Me estoy calentando. Vale. Siguiente contrato, chicos y chicas. 995 y nos puede dar 200 dólares o 3.600. 3, 2, 1. Lo compro. Lo compro, pero muchísimo. De hecho, te voy a poner ahora en un... Te voy a poner. Vale. Puedo poner algo de 70 y... ¿Puedo poner...? No, esto se me va. Vale. Ya veréis que pongo a esta y como me toque una poronga... Es que ya he ganado y por eso me estoy calentando. Pero como me toque una poronga, lloro. 3, 2, 1. Os lo he dicho. Os lo he puto dicho. ¿Vale? ¡Hostias! El contrato más ajustado de todos. Chicos, chicas, pase lo que pase. Nos despedimos en este contrato. Espero que de corazón que os haya gustado el vídeo. Si queréis más contratos de tanto dinero, reventad el vídeo a like. No olvidéis de depositar con el código black y los sorteazos que tenéis. Y con esto despido el vídeo del día de hoy. ¡Nos vemos luego con mucho más! ¡Un saludo! Y hasta la próxima. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!